¿Una tormenta capaz de depurar la economía? Los economistas alertan del gran colapso, vaticinan una profunda recesión. Una recesión se produce cuando se encadenan dos trimestres consecutivos con un retroceso o estancamiento del Producto Interno Bruto con respecto al año anterior. Las consecuencias directas pueden ser dramáticas, las empresas quiebran, los ciudadanos pierden sus trabajos, muchos se empobrecen. Guerra, crisis energética, caos en la cadena de suministros, inflación, pandemia. Todos estos factores debilitan la economía global. Pero, ¿qué hacer contra esto? Muchos piden al Estado que rescate empresas, garantice los puestos de trabajo y reparta subvenciones. ¿Pero es una buena idea? No necesariamente. Las empresas que ya antes de la crisis estaban a punto de quebrar, se mantendrían con vida artificialmente. Por lo general, estas compañías, conocidas también como empresas zombies, no disponen de un plan de viabilidad, lo que frena además la posterior recuperación, porque retienen a los empleados creativos que podrían trabajar para empresas innovadoras y contribuir allí al progreso y el crecimiento. En algunos casos, aunque sea doloroso, sería mejor para la economía permitir que quiebren las empresas zombies. El economista Joseph Alois Chumpeta denominó este proceso destrucción creativa. Productos y procesos son reemplazados constantemente gracias a las innovaciones. Solo así se sale de la crisis. Por eso, la recesión no supone una perturbación, sino una tormenta purificadora. Forma parte esencial de los ciclos económicos y demuestra que la economía de mercado funciona. Pues a una recesión le sigue el crecimiento. Así que conviene no caer en el pánico cuando los economistas alertan de que se aproxima una recesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!